Lola Rodríguez Díaz es una modelo y actriz española, además de activista del colectivo LGTB. Biografía Lola Rodríguez Díaz nació en Gran Canaria el 26 de noviembre de 1998. Con 11 años se reconoció oficialmente como mujer, y con el apoyo de sus padres, inició con 13 años su proceso de transición. Estudió Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, labor que compagina con la interpretación. En 2015 fue la primera candidata transgénero menor de edad a reina del Carnaval de las Palmas de Gran Canaria con la fantasía La Vida es Bella, patrocinada por el Cabildo de la Palma, y siguiendo la estela de Isabel Torres, candidata en 2005. Lola obtuvo el puesto de Cuarta Dama de Honor. Ese mismo año, participó en la manifestación del Orgullo LGTB de las Palmas de Gran Canaria, donde leyó un discurso. En 2018, con motivo de la celebración del Orgullo LGBT de Madrid, como parte de los actos programados, lució un vestido, denominado Amsterdam Rainbow Dress, confeccionado con las banderas de los países donde ser miembro del colectivo LGBT es ilegal. Dicha prenda fue llevada en 2016 por Valentín Ndeing. Carrera actoral Su primer trabajo en una serie de televisión fue un papel protagónico en Veneno de A3 Media, creada por Javier Ambrosi y Javier Calvo sobre la vida de Cristina La Veneno, donde interpreta a una joven Valeria Vegas. Además, aparece en el documental especial Ellas, también de A3 Player Premium, que trata la vida de cinco mujeres transgénero. En 2021 se estrenó por primera vez en el cine de la mano de Fernando Colomo en la película Poliamor para principiantes, donde compartió protagonismo con María Pedraza, Carra y Lejal de Oton y Acosta. Ese mismo año se anunció su papel protagónico en la serie original de Netflix Bienvenidos a Edén, junto con Amaya Salamanca, Begoña Vargas y Ana Mena, entre otros. Filmografía Cine 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 Cine